Yo soy yo, macarron, yeah, macarron, no, chacarron, 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 chacarron Para, 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 para ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no baila bien? ¿Por qué no baila bien? Vamos donde vamos, la caga Vamos a Cotunca, la caga Coyote, coyote, coyote Vamos al torno, la caga Vamos a ver, Coyote Ah, ¿por qué? ¿Qué iba a decir la gente que yo soy un psicópata, que te pego y todo y nada? ¿Alguna vez te pegué de nada? Flavio, habla ¿Alguna vez te pegué de nada? Flavio, habla ¿Alguna vez te pegué de nada? Habla, peor, habla, habla, habla Puta, hablo, me pegas, no hablo, igual Te odio, Semile Yo no soy Semile Soy Emil ¿Qué es eso vos? Emil Oye, no, no, peleamos Mejor bailemos los dos Vamos, vamos a bailar los dos Ya, vamos a bailar los dos, ponle la música ¿Cuál? Ay, ¿cuál? La de los dos, pues Ay, no sé, pero ponela ¿Quieres que la pongas? No, la música No, a todas cosas querer enchufarme Mira que yo de los negros tengo miedo Estos negros son armados, amigos Qué miedo, nosotros cuando vamos al baño, ¿cómo estamos? Permiso No, estos negros se pasan Permiso Nosotros el peor y nada sacudimos Esto no se la patea La culpa como cinturón la cagada Ok, dale, pasa por el carro Se soltaron los caballos no 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 porque Se soltaron los caballos